en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén en este domingo escuchemos el evangelio según san marcos en aquel tiempo al salir jesús de la sinagoga fue con santiago y juan a casa de simón y andrés la suegra de simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a jesús él se le acercó y tomándola de la mano la levantó en ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles al atardecer cuando el sol se ponía le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro jesús se levantó salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron todos te andan buscando él les dijo vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio pues para eso he venido y recorrió toda galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios palabra del señor siempre me ha gustado llamar a este episodio del evangelio el una jornada en la vida de jesús porque porque era un sábado sale de la sinagoga y le dicen que está muy mal a la la suegra de pedro tenía fiebre y bueno aquí comienza todo jesús va la toma de la mano se acerca la levanta y se le pasa la fiebre y ella comenzó a servirles primera cosa jesús se acerca al enfermo y lo toma de la mano es ese contacto que él quiere que sintamos su cercanía y esto es una primera enseñanza también para nosotros tomémonos de la mano del señor digamos el señor tómame de tu mano quiero estar de tu mano y quiero servir a los demás pero pero no me sueltes especialmente si estás pasando por una dificultad siguiente un siguiente cosa ya por la tarde ya cuando la gente podía salir porque ya se puso el sol recordemos que era sábado le traen a muchos enfermos jesús continúa su labor sanando enfermos muy probablemente después se no descansó y luego dice de madrugada cuando todavía estaba oscuro se puso a orar fíjate como en medio de un día agitado jesús busca el momento para orar y a qué hora puede orar si durante todo el día va a andar bien ocupado porque ya escuchamos que después fueron a buscarlo y se fue a las otras sinagogas de los otros pueblos pues hay que buscar el tiempo para orar y cuando lo encontraba jesús de madrugada es decir la oración no es algo negociable la oración es algo que debe estar sí o sí en nuestra vida entonces recordemos tomarnos de la mano del señor servir a los demás y no dejar la oración y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén feliz domingo